También recuerden que estaré haciendo 3 preguntas, solo 3 preguntas que serán bastante fácil Hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos una vez más Y con el motivo de que ha estado aumentando esta gran comunidad tanto en YouTube como en Facebook y en Telegram He decidido hacer este gran sorteo como manera de agradecerle por todo ese gran apoyo que me han dado Y el sorteo es internacional, es decir que podrán participar de cualquier parte del mundo El sorteo es de una tarjeta de regalo de Amazon para utilizar en la tienda de Amazon de Estados Unidos por un valor de 25 dólares Recuerden que todo esto ha sido posible gracias a ustedes y es una manera de agradecerle por este gran apoyo También quiero que sepan que estaremos haciendo este sorteo de la manera que fuimos escogiendo con el apoyo de ustedes en la comunidad de Telegram Están suscritos a este canal de Telegram, los invito a que se suscriban, estaré dejando el link abajo en la descripción Es un grupo que está en aumento y estaremos haciendo cosas bastante bien Y por copyright no voy a decir específicamente lo que estamos haciendo También recuerden que estaré haciendo 3 preguntas, solo 3 preguntas que serán bastante fácil Solo de cumplir con los pasos para poder seleccionar a un ganador con la aplicación web de Random Picker Y estaré seleccionando ese ganador el primero de marzo de este año y totalmente en vivo Para que vean la veracidad de todo este concurso o todo este sorteo mejor dicho Que al momento de elegir el ganador si no está suscrito a este canal será descalificado Y estaré eligiendo a otro ganador que si esté suscrito al canal Recuerden que estaré haciendo una pregunta en 3 videos incluyendo este para poder elegir el ganador La pregunta de este video será ¿Cuál es el nombre real de la actriz que interpreta a Wanda Maximoff en la serie de WandaVision? Recuerden que serán preguntas como esta bastante fácil Y la estarán dejando en los comentarios para poder elegir al ganador Y nada, espero que este sea uno de muchos sorteos Para poder ir agradeciéndole por todo este gran apoyo a esta comunidad de todos series y películas Y nada, hasta aquí el video del día de hoy Si les gustan los videos como este con sorteos Claro, a quien no les gusta que les regalen Déjenlo en los comentarios Estaremos haciendo más actividades, más sorteos Y estaré interactuando más con ustedes Tanto en vivo como en más videos Recuerden que en esta semana estaré subiendo otra teoría de WandaVision Que yo sé que no se van a imaginar nada de lo que está pasando Sé que a muchos no les gustan las teorías Porque son en manera muchas veces de spoiler Pero creo que esto nos calma un poco las ansias De ver el próximo capítulo Por favor suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Y hasta aquí este video